¡Buenos días Venezuela! Sean todos bienvenidos una vez más aquí, allá y en todas partes. Programa que busca dar a conocer y ser una vitrina para todos esos jóvenes emprendedores. Mi nombre es Gabriel Pérez y me encuentro en compañía de mi querida Malu. ¿Cómo estás? Buenos días Gabriel y buenos días a todos y todas nuestros usuarios de Ávila TV, Canal 47, canal que lleva el pulso de la solidaridad, solidaridad como la que se presenta en el 23 de enero. ¿Qué te parece en esas zonas, lugares donde la gente ha estado tan golpeada como en todas partes de la ciudad por las fallas del transporte, Gabriel? Así es Venezuela, porque mira, imagínate, yo venía todos los días que uno viene aquí al canal y todas esas personas que se dirigen día a día a su trabajo, el joven que se dirige a su universidad, el papá o la mamá que va al trabajo para llevar el pan de cada día a su casa. El transporte público, ya hemos tocado este tema en un anterior programa y hoy nuevamente sale a relucir. Pero de otra manera, con el título de la solidaridad es la mejor opción, es la mejor arma. ¿Por qué? ¿Qué estamos viviendo nosotros actualmente en el país que ha golpeado mucho el transporte público? Bueno, a ver, sucede que están utilizando el transporte como un arma en contra del pueblo, sucede que nos cobran pasajes a unos montos altísimos, que yo diría que en el mejor de los casos, a ver, nos cobran 20.000 bolívares por un pasaje intraurbano, un traslado pequeño, o los transportistas hacen rutas cortas para que tú tengas que tomar más de un autobús para llegar al mismo sitio y bueno, y tengas que pagar varias veces, por favor, y vaya sumando y sumando y sumando. Esto golpea, por supuesto, el bolsillo, pero además el tiempo, la moral de los venezolanos, ¿no? Y eso no es una excusa para todos esos venezolanos como nosotros, que sale todos los días a luchar. Vamos a ver un video y poco a poco lo vamos a ir explicando. A ver, el video consta de que hay un grupo de taxistas del 23 de enero, de la parroquia del 23 de enero, que se llama Guerreros del 4F. ¡Qué bello nombre además! Ellos, después de las 5 de la tarde, prestan un servicio gratuito para las personas desde el centro de Caracas hasta el bloque 37 del 23 de enero. ¿Sabes qué me cuentan? Escuché que estos guerreros del 4F fueron beneficiados durante el año 2016, fueron beneficiados por el gobierno nacional, por el gobierno bolivariano, con una flota de taxis, bueno, para que pudieran ponerlos a trabajar, de la misión transporte. En retribución a este favor, en este momento, en el que ya, oye, la comunidad se encuentra tan afectada, se encuentra tan golpeada por esta situación, estas personas sintiéndose responsables, porque, por supuesto, o sea, sintiéndose parte de su comunidad y además habiendo sido beneficiadas, toman para sí la responsabilidad de ayudar a la comunidad y, bueno, de esta manera, incluso gratuita. Ellos podrían hasta cobrar, pero lo hacen de manera gratuita porque demostrando el compromiso que tienen con el bienestar de sus vecinos, pues, porque son ellos mismos, pues. No, y es algo bastante digno de admirar, no solamente, pues, bueno, resaltamos esa parte de los amigos de Guerreros del 4F, pero también se están organizando pequeñas cooperativas, pequeños grupitos, por lo menos en La Guaira, en el sector de Guatire, yo por lo menos provengo de ahí, y hay personas que por lo menos cogen el riesgo, pero tienen por lo menos la intención de por lo menos su carro propio. Mira, yo tengo unos, dos, tres amigos que puedo alcanzarlos y hasta la ciudad capital. Ok. Yo tengo también un conocido en Trujillo. Fíjate que él tiene su camionetita. En este lugar empezaron a cobrar los pasajes en 60 mil bolívares, traslados muy breves. Este señor, cobrando lo que es normal, empezó a trasladar a la gente y tal, y es muy cómico porque el hombre dice, bueno, ahora compro y compro barato porque como tengo efectivo, tengo el efectivo que me pagan y no está especulando nadie y colabora con su comunidad. Por cierto, Gabriel, ¿a dónde nos pueden hablar a nosotros si nos quieren contar historias? Bueno, nos pueden hablar y se pueden interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es 0426 513 5881, donde podrás interactuar con nosotros, darnos recomendaciones, si tienes alguna información de lo que venimos hablando, pues compartirla con nosotros. Pero eso sí, por favor, no nos manden mensajes reenviados. Ya les vamos a explicar por qué con un video que tenemos preparado para ustedes. Sí, bueno, entonces, en esta parte vamos a hablar de una actualización del WhatsApp, Malu. Yo venía revisando y, broma, ya el teléfono me está pidiendo una actualización. Es un constante problema porque yo tengo un teléfono Android, pero que no cumple con una capacidad, la capacidad de memoria es muy reducida. Entonces yo lo que hago es, y la calidad de micrófono es muy chimba, entonces lo que yo hago es agarro un teléfono prestado, mando notas de voz o escribo un mensaje, lo reenvío a mi teléfono y esa información lo vuelvo a reenviar al teléfono. Ah, tú eres una de esas personitas que reenvía los mensajes. Bueno, te voy a explicar qué va a pasar de ahora en adelante con un video que ahora sí tenemos preparado. Ok, vamos a ver de qué se trata. El tren de maravilla es el estén pasando sumamente excelente, en verdad. El día de hoy les traigo una nueva actualización que WhatsApp ha añadido. Entonces, pues tú ya vas a poder disfrutarla. Es la verdad un poco sencilla, pero funciona bien. Muchas personas le pueden sacar partido, pues ya saben, como es de costumbre. Y bueno, vamos con ella rápidamente. Lo primero que tienes que realizar es ir a Play Store. Entonces, si eres beta tester de WhatsApp, ahí te va a aparecer, ¿no? Pues actualizar. Simplemente actualizas. Una vez terminado ese proceso, abres WhatsApp normalmente. Ok, lo que sucede aquí es que, por ejemplo, cuando estás en algún chat o algo así, cuando alguna persona te escribe o te manda un texto, tú te vas a dar cuenta si esa persona ha escrito, pues ya sabes, ese mensajito desde lo más profundo de su hermoso corazón, o si simplemente te lo ha reenviado. Ahí está, yo creo que se aprecia ahí la verdad bien. Ahí aparece una leyenda arribita y todo eso, pues ya sabes, ahí dice reenviado. Entonces, pues de esa manera te vas a poder dar cuenta. Ya sabes que, por ejemplo, en Navidad y todo eso, pues las personas se suelen mandar, ¿no? Pues, felicitaciones, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en este caso te vas a poder dar cuenta si en verdad esa persona lo escribió especialmente para ti o simplemente te lo reenvió como a todos los demás. O sea, nada, pues nada especial, ¿no? Simplemente, pues ahí está la reenviada al igual que a todos, igual que a todos. Lo mismo sucede cuando tú reenvías algo. En este caso, pues aquí está este texto. Nosotros lo seleccionamos, ya sabes, presionamos esta flechita para reenviar. Muy bien, pues ahí lo vamos a reenviar. Listo, entonces la leyenda ahí está, reenviado. De esta manera, pues las personas se van a poder dar cuenta de lo que mencioné anteriormente. Ajá, Gabriel van a descubrirlo, a Gabriel y a todos esos bichitos que andan reenviando el mismo mensaje que le dicen linda una y linda la otra. Ajá, ¿qué te parece, Gabriel? El WhatsApp chismoso. Ya va, ya va. Ahí fuiste de largo. ¿Por qué? Porque ya yo he cambiado. Yo no soy de esas personas que reenvía esos mensajes como que buenos días, preciosura. O sea, ¿cómo amaneciste hoy? El sol, hay una vista, hay una panorámica muy hermosa esta mañana y se parece a ti, a tus ojos. Yo no soy de ese tipo de persona. Bueno, nosotros cumplimos con el deber de avisarle a nuestros usuarios que no queremos mensajes reenviados. De todas maneras, si queremos mensajes de cariño, de ternura, de felicitaciones, de lo que ustedes quieran. Pueden mandar saludos a su familia, pueden contarnos lo que están haciendo en su comunidad a través del 0426-513-5881. Y ya volvemos, vamos a un corte. ¡Listo! Amigos, nuevamente, aquí y allá y en todas partes, estamos de regreso. Y bueno, recordamos, se me olvidó en la parte anterior, recordarle a nuestros usuarios, a nuestros televidentes. Ya me corrigieron por ahí, ya me están jalando las orejas ya por ahí por producción. Me dijeron que, recordarles a ustedes que si se perdieron algunos de los programas anteriores y quieres saber un poco de qué se trata este programa de emprendimiento, de tips tecnológicos, lo puedes visualizar a través de nuestro canal de YouTube. O si quieren, lo pueden ver a través de Señal Abierta, canal 47, canal 15 por CanTV, satelital por TDA el 25.3, por Inter el 89 y en la cablera del 23 de enero, solución 555, a través del canal 17. Así es, mi querida Manu. Y en esta oportunidad, yo quiero, vamos a entrar al tema de Viral, pero no vamos a hablar de memes, no vamos a hablar de burlas. Vamos a hablar de algo muy serio y muy lindo. Algo de admirar, algo de solidaridad, algo de emprendimiento que tiene que ver con nuestro programa. Y se trata de un joven africano que actualmente tiene 30 años. Eso pasó ya algunos años, en el 2002, pero en ese tiempo, ese niño elaboró un molino que le dio energía eólica a su pueblo. William Camquamba se llama. Camquamba, super criollo. Este hombre, en vista de que su comunidad tenía muy difícil el acceso al agua, estaban ya yéndose, estaban siendo desplazados por las condiciones tan difíciles en las que vivían, decidió poner a prueba su inventiva utilizando los recursos, los muy escasos recursos que tenían, una bicicleta creo que utilizó, y desarrolló una especie de molino, que muy fácilmente ellos pudieron utilizar, que los ayudaba no solamente a bombear agua subterránea, sino que además generaba electricidad para la comunidad, una cosa pequeña, pero que resultó solución. Así es, William, con tan solo 14 años, se dio la tarea de, bueno, en esa oportunidad, los estudios, bueno, hasta ahora, han sido un poco costosos, y eso no fue una limitante para él, simplemente él siguió adelante, se retiró, no puedo continuar la secundaria, pero fue, buscó un libro, y se guió solamente por visual, por algo, por imágenes, porque todo estaba en inglés y no es su idioma. Entonces, construyó ese molino con materiales de reciclaje, chatarra, y pequeñas personas que lo ayudaron. Cabe destacar que, como todo, se presentan obstáculos a la hora de elaborar un proyecto, y muchas personas no creyeron en él, hasta que se medio mató, colocando la última pieza del molino, y las personas vieron que la luz se dio a relucir. Imagínate. Bueno, para ahora, hablando de una cuestión, de una historia más local, vamos a contarles, a recordarles que están invitadísimos a un evento que tiene preparado para ustedes, Avila TV. Conversamos acerca de eso el día de ayer, junto a Valery también, es una convocatoria para participar en un foro conversatorio acerca de las miras que tiene la televisión en digital, o sea, el futuro de la televisión. Este foro se va a realizar el día jueves a la una de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Andrés Bello. Ahí lo tenemos, se llama, se llama Revolucionar la TV 2.0. ¿Tenemos futuro en la red? Tenemos un chance en la red. Así mismo, chicos, los invitamos a que manden su talento, si cantas, si bailas, si animas, si actúas, a través de nuestras cuentas de Facebook, Avila TV Suena, donde podrás enviar tus videitos, y de hecho esta mañana estaba revisando y una chica, no recuerdo el nombre ahorita, envió un video cantando y tocando cuatro. Realmente a mí me encantó. ¡Ay, qué emoción! Esto me encantó, cuando pasan estas cosas me fascinan. Lo que más espero aquí es que haya bastante retroalimentación. Bueno, vamos a pasar a un videíto. El videíto, el videíto, el videíto. El DiCaprio de Corozopando, la recomendación cinematográfica, Gabriel se nos olvidó, por favor. De la Villa del Cine. Tenemos un elegido, que va a sacar a nuestro pueblo a la gloria. El partido no me va a dar ningún puesto si esta vaina no aparece ni siquiera en el mapa. ¿Cuál es su interés, don Gregorio? Ayudar esas tierras donde viven, ¿de quién son? Si usted gana esa competencia, ya usted sabe. Perdón, papá. Perdón, ¿por qué? Aquí en este pueblo, todo lo que echa para arriba, se cae. Te va a crecer. Más que todo esto, te va a volar. ¡Ahora! ¡Cerminzita! ¡Cerminzita! Allí huele en ese perol. Pero hay que intentarlo. Sí, volarás. ¿Crees? ¡Vámonos, papá, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Tú eres famoso Corozopando! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Listo! Amigos, ¿qué les pareció el video? A mí me encantó una película, el Di Caprio de Corozopando, una película estrenada en las salas de cines el año pasado. El 24 de noviembre del año pasado Es mi cumpleaños ¿En serio? Ah bueno, ya sabes para qué la vayas a ver Es una película donde participaron muchos amigos míos Es una película grabada por la Villa de Cine Y en los espacios de Huarico Se trata de un niño, Rubén Darío Que fue elegido para que diera a conocer su pueblo El nombre de su pueblo, Corozupando Un pueblo que existe en nuestro país Y bueno, realmente es algo como venimos tratando este tema De la solidaridad, del emprendimiento De salir adelante Ese niño no tuvo Los obstáculos que se le presentaron en el camino Pues no los vio como obstáculos Sino como crecimiento personal El tráiler está bellísimo Yo la quiero ver y nuevamente voy a usar las cámaras de Ávila TV Para pedirle a las salas de cine privado Que por favor extiendan el plazo La duración de las películas venezolanas De las funciones Que sumen funciones Porque no puede ser que utilicen el mínimo espacio posible Para difundir nuestro trabajo Así es, igualmente que una película que actualmente se está llevando Pero bueno, eso lo vamos a hacer en un próximo programa Donde le tenemos la exclusiva Y le traeremos hasta el director de la película El director de esta película Eduardo Viloria Un gran saludo Realmente excelente producción Gabriel, yo quiero leer el Whatsapp Es el momento Es el momento de leer el Whatsapp Tenemos un montón de mensajes Bueno, tampoco es que un montón Pero tenemos unos cuantos Pero a ver, muchachos Malú, Gabriel Qué orgullo el pertenecer a esta generación de oro Mucho amor y talento Lo partiremos Los tips de tecnología Los temas que llevan al debate Y el tratamiento A los emprendedores Son geniales Bellos Esperamos la sorpresa del día Gabriel, Malú y Valery Ay, qué lindo Muchas gracias Y Grecia nos escribe Buenos días Mi nombre es Grecia García Soy artista plástico Le mando un gran saludo Al equipo de Ávila TV Sobre todo a mi amigo Jason Caspitas En el control de estudio Jason Saludos Bueno Grecia Ya sabes que nos puedes comunicar también Tus intereses Mostrarnos tu trabajo A través del número de Whatsapp Bueno, que acabas de escribir 0426-513-5881 Y que también puedes compartir videos Fotografías Acerca del trabajo que estás haciendo A través de nuestras redes sociales Con el hashtag Tutalento Ávila TV Así es Mira, y nosotros tenemos un entrevistado En el próximo segmento El nombre de ese invitado es Oscar Contreras No lo habíamos mencionado Siempre lo mencionamos todos los programas Es verdad Pero nunca le habíamos dado la publicidad Pero de eso vamos a hablar más adelante Gabriel Porque este es el momento de ir a un corte Como Ávila TV lleva el pulso del emprendimiento Estamos aquí de regreso junto a ustedes Con Oscar Contreras Un profesional de la serigrafía Patinetero también Que nos vino a mostrar su marca Oink Clothes ¿Cómo estás Oscar? Muy bien Gracias Bienvenido Bienvenido Cosas que se ven finísimas ¿Verdad? Sí, seguro Y nos hiciste un videíto también Por ahí hay un material Y eso hay un material ¿Será que podamos ver el material Primero para irnos Como entrando el calor Para entrar El calor Sí, sí Sí Y nos vemos ¿Nos permite? Bueno Vamos a ver el material Ahorita Vamos a ver Primero Estas cositas que tienes por acá Cuéntanos acerca de tu marca Oscar Este bueno Oink ya tiene algún tiempo En producción y tal Tiene Tengo aproximadamente siete años Con esta idea Con este proyecto De una marca de ropa y tal Este Tengo mi taller de serigrafía Ok Donde sale todo el producto O sea Yo trabajo todo De cero Ya sea la etiqueta La confección Ok El diseño como tal Y bueno El estampado La serigrafía es Este estampado Que tiene acá Ok En este caso Hablamos de las ventajas De la serigrafía Sobre otros sistemas De impresión La ventaja Bueno Bajos costos Este Un sistema Súper Bueno Económico Ya lo dije Este Y es muy O sea Te ayuda Con diferentes La serigrafía La serigrafía Es el sistema Entonces Más económico De El sistema De impresión Más económico Que hay Bueno Entre las artes gráficas Podría ser uno De los más económicos Actualmente Sí Sí Bueno Es versátil Pues Es artesanal O sea No te exige Tampoco Maquinaria O equipo especial Para el trabajo Sino Lo puedes llevar a cabo En manera artesanal Pues De hecho Yo tengo Este Ese Ese Esa Esa Historia Con mi serigrafía Con el taller De serigrafía De que lo he Hecho de una manera Muy Muy artesanal Muy de autogestión Y este Bueno Me resulta Excelente Hasta ahorita Mi taller Es muy artesanal Y muy humilde Estas son las imágenes Del trabajo De Oscar Bueno Además Qué lindo Me parece bellísimo Yo tengo un amigo Que también es Deportista urbano Y que también Hace franelas Con serigrafía Me parece que una cosa Está muy asociada A la otra Porque bueno A ver El patinetero Suele dibujar Suele grafitear Suele Como que estar También muy pendiente De la imagen De la moda De que se pone Este Entonces bueno Nada Asociar Miren esta Qué belleza Miren qué lindo Es esta imagen Asociar esta imagen También a tu labor Y usarla como Como fuente de ingresos Para poder continuar patineteando Y no tener que meterte En una oficina aburría Oye Es buenísimo Excelente Maravilloso Bueno Lo que tú dices Es muy importante Ya que La marca Nace Con esa necesidad Como skater Yo tengo Bueno Ya un tiempo Patinando Y tal Y Y es como Ese interés De generar algo En base a la patineta Y de apoyar Y de apoyar La movida De cierto modo De hecho Parte del video Que se está mostrando Es uno de los eventos O es uno de los registros Audiovisuales De uno de los eventos Que hice Ya Esa fue su cuarta edición Entonces era Eventos de deportes Festival de deportes extremos Principalmente el skate Con la marca Apoyando el movimiento Entonces Hoy nace Con esa intención De apoyar La movida patinetera nacional Y de bueno Apoyarme Apoyarme Yo con Con los ingresos Puedo mantener un proyecto Que vaya de la mano Con el skate Oscar cuéntame una cosa Quienes son tus clientes Más habituales A quien A quien está dirigida La marca No bueno Actualmente a todo público Realmente O sea Creo que esta estética Skate Que es principalmente El contexto de la marca Ya va a todos lados De O sea Todas las edades No sé O sea Actualmente Creo que todo el mundo Viste Un calzado de skate Exacto O luce una gorra Snackback Una gorra skate Entonces Es para todo público Realmente Ahorita estoy de hecho Interesado en sacar Una colección para chamos Pues infantil Y no estás solo ¿No? Porque por ahí me contaron Que es un pequeño grupo Que te acompaña A esta elaboración De este material Pero es un pequeño grupo Que te acompaña Desde hace muchísimo tiempo Sí, sí, sí Sí, bueno Es mi apoyo Exacto Mi apoyo fundamental Mi esposa Y mi hija Que va a ir creciendo Con esa intención De que se enamore ¿Tienes cuántos años? Yo Porque parece mayor que yo Pero No, parece Parece tu hermanito Parece mi hermanito ¿Qué edad tienes? ¿Tú crees? Yo tengo 28 años Sí Imagínate Parece de 20 Y yo siempre parezco 28 Bueno Ojalá siempre ¿Cuánto tiempo tienes haciendo Cómo surgió esta idea De elaborar Este proyecto? Bueno Principalmente Yo Yo vengo de Mérida Vengo de Mérida Yo estuve trabajando Con el Instituto de Cultura Del Estado de Mérida Y ahí fue donde Me conocí el oficio De la serigrafía Y automáticamente Me enamoré De este oficio De este arte ¿No? Ok Me involucré Con la serigrafía Y ahí fue donde Me comprometí Con la construcción De mi taller personal Ok Y ahí empieza Todo el tema De lo que estaba Contando anteriormente Que era como El interés De producir algo En base al skate Y que me generara Bueno Ingresos Ingresos Exacto Y nace Bueno De hace Cinco años atrás Nace No hace siete años atrás Aproximadamente Nace esto El proyecto Comienza de una manera Muy artesanal Y ya poco a poco Agarra un poco más de forma Y se está haciendo Un trabajo bueno Más interesante ¿No? Cuéntame una cosa Oscar Además De el trabajo Que haces para Hoy en Clothes Como serógrafo ¿Se dice serógrafo? Sí Serígrafo No Serógrafo Como serigrafista También prestas servicios Por ejemplo Haces el revelado A los bastidores Para otras personas O ese tipo de trabajo Mira anteriormente Como comenté Trabajé con el instituto De cultura Y yo daba talleres Yo formaba los chamos Y tal Hacía como una convocatoria Y daba talleres De capacitación A los chamos Del movimiento Y tal Actualmente Me vengo a Caracas Y monto mi taller acá Y para serte sincero No me gusta mucho Esto del servicio De las heridas Pide Ok O sea Si lo he hecho Obviamente Hay veces que salen Trabajitos así Con el servicio Del estampado Pero personalmente Mi taller está destinado A la marca Muy bien Chéverísimo Claro Puedo colaborar En tal caso Bueno Si les interesa Que les enseñe O algún grupo de gente Está interesada Bueno Yo tengo toda la exposición Para enseñar la serigrafía Pero no me interesa mucho Sinceramente El servicio Como tal Esto que nos dice Es un gran indicador Porque quiere decir O sea Cuando uno hace Este tipo de servicio Es porque bueno Tienes que redondear Un poquito Un poquito por acá Esto que me estás diciendo Me indica que Oinklox Se sostiene por sí sola Que es fino Ay muy bien Eso es algo de admirar En estos momentos Estamos viviendo Y que el solo hecho De que mezcles algo Que te gusta Un emprendimiento Es algo que realmente No todo el mundo Lo hace Y es algo de admirar Y todos esos jóvenes Venezolanos Que en este momento Te están viendo Servirían unas palabras Bueno Por los momentos Oscar Nos tenemos que ir a una promo Pero vamos a continuar Hablando contigo Muy 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 prontito En unos minutos Gabriel Ya volvemos Quédense por ahí Venezuela Estamos de regreso Con más de aquí Allá Y en todas partes Programa que busca Dar a conocer A estos emprendedores Como mi amigo Aquí presente ¿Cómo estás? Nuevamente ¿Qué tal? Excelente Disfrutando acá Disfrutando acá Bueno Yo Me tomé El atrevimiento De pedirle permiso A nuestra invitada De hoy Para usar una de sus gorras Realmente Por ahí me dijeron Nuestra querida Valery Que está en el estudio Que me queda muy bien Me la subo Fino Ahí me queda bien Bueno Ustedes Después me mandan por WhatsApp A ver si me queda bien mal Hacete con cualquier tipo De comentarios Seguimos Con la ronda de preguntas Centramos en la etapa Motivacional Amigo ¿En qué te inspiras A realizar Este trabajo Cuando diseñas No, bueno Este Es realmente Una necesidad Pues lo hago Con todas las cadenas Del mundo Con toda la pasión Del mundo Y ¿Qué te viene? O sea ¿Qué ideas te vienen A la hora de De hacer un Sí, un estampado Como es Me lo presta aquí Claro Oscar nos estaba contando Que muchos de los diseños Son producto De un intercambio Entre artistas Exactamente Exactamente Cuánto nos acerca de eso Sí, bueno Este Eso viene Como Digamos Como un fundamento Del proyecto De Oink Es hacer el intercambio Con diferentes Panas Que están trabajando Ya sea el graffiti Ya sea la ilustración El diseño gráfico Entonces Digamos que Oink Es como una vitrina Es como una vitrina abierta Para la exhibición O la muestra De otros Trabajos gráficos Y tal Entonces Va de que De repente Hablo con un colega Grafitero Mira Vamos a hacer un intercambio Hazte Una serie de diseños En base a la marca Yo lo que hago Es digitalizar Estampar Y se muestra Con la firma Obviamente Que lo que más me interesa Que luego De sacar el producto Es que tenga la firma De esa persona ¿No? Claro Esa persona Hace La muestra Del trabajo Obviamente Claro Es un intercambio Así como un trueque ¿No? Tú usas Los diseños Te quedas Con unas piezas Tú haces Publicidad por tu lado Yo hago publicidad Por la mía Y es como Un compartir Ahí chévere Del movimiento Que apoya Ambas partes ¿No? Claro Esto garantiza Que bueno Que siempre haya Como diversidad En la oferta Que haces Pero además También Que lindo Que puedas apoyar A otros creadores Como tú Cuéntanos una cosa Estos diseños ¿Tú los ves Como diseños Solo para patineteros O crees Que los puede usar Todo el mundo O diseñas También cosas Que puedan ser De otros estilos Háblanos No bueno Mira Algo que tú Comentaste anteriormente Es muy importante Ya que El skate El skateboarding Es como una integración De culturas ¿No? Entonces está El skate Rapero Está el skate Metalero El punketo Entonces O sea Todos los diseños Van de la mano Con toda la movida En general Pues Claro Yo no Encierro A la marca En algún estilo Como tal O sea No exigen Ajuro Tiene que ser Para una skater O sea Realmente La hago Para cualquier Tipo de gente Ok Pero si va Con la estética Skater Principalmente Urbana Exacto Pero no es para Sabes Ese grupo Nada más La intención Es hacer Para todo el mundo Pues Yo por lo general Este no Si tengo amigos Relacionado con este mundo Pero no lo soy Realmente yo con las patinetas No soy muy dado Pero si me gusta mucho El tipo de gorra El tipo de estilo Que usan Y quería preguntarte Que se siente estar Ya en el camino De este proyecto Estar ahí Dando Luchando Ha sido fácil Como Como consideras Que ha sido Este trayecto Bueno Sinceramente Ha sido como Muy llevadero Muy de fluidez Sabes O sea Como yo lo comento De repente En un material audiovisual Que al final Es como Es una pasión Pues es un proyecto En el que tu te enamoras O en tal caso Yo estoy enamorado De mi proyecto Y le doy la fluidez Que amerite Pues No presiono La cuestión Claro Ha sido difícil Por todo O sea Hay un tema Importante De que no es fácil Para un emprendedor Llevar a cabo Pero Si tu lo haces Con pasión Y con interés O sea La cosa fluye Y no te das cuenta Y ya se materializan Las cosas Pues A mi me llamó La atención Me llamaron la atención Varias cosas Cuando vi tu trabajo Me gustó muchísimo Las telas que utiliza Son muy frescas Son muy livianas Son un algodoncito De muy buena calidad O sea Lo digo porque Conozco más o menos El material Me gustó mucho El acabado Que está muy limpio Y te pregunté En el corte Quien había confeccionado Las franelas Pensando que de pronto Las podrías haber comprado Hechas Me dice que no Oscar Me dice que no Cuéntanos Quien confecciona Las franelas Bueno mira Actualmente Mi suegra Es la que hace El trabajo De la confección Con el apoyo De mi esposo También Que es parte Del grupo De trabajo Del equipo De trabajo Me preocupa mucho La materia prima O sea La tela Siempre cuando voy A buscar telas Procuro Que sea Un material Óptimo De calidad Es mi intención Y las propuestas De cortes Bueno A veces yo mismo Hago el corte Y hay veces Que simplemente Le planteo A mi suegra Mira quiero sacar Estas piezas Y bueno Ella como toda profesional Hace lo que Yo necesite En el momento Otra cosa muy importante Que quiero también Comentar Es que Mi trabajo De serigrafía O mi producto Como tal No No es una O sea No hago series De cantidad O sea Mi producto Está limitado Por ejemplo Yo saco Ahorita Saco una colección Y son muy pocas piezas Ok Y luego saco Otra colección Y son pocas piezas Entonces ¿Cuántas piezas Aproximadamente? Siempre estoy sacando Oye De un diseño Con un estampado Estoy sacando Cinco Oh Muy toquita Eso le da como O sea Le da como Una intención De que sean Un poco más exclusivas Las piezas ¿No? Y los costos No se te elevan Por producir Porque la serigrafía Mientras más cantidad De piezas Más económicas Sí Bueno Ahí exacto Hay una parte importante Y el material Que uno gasta Y tal Que uno usa Pero bueno Es parte del juego Y parte de mi intención Con la marca De que las piezas Sean exclusivas ¿No? Que no sea una serie De estampados Y tal Que todo el mundo Lo va a tener O de repente O de repente Tengo muchas piezas De un solo estampado No me interesa Trabajar así Me interesa más Que sea así Más original ¿Cuáles identificarías Como los obstáculos Más fuertes Que tuviste Que has tenido Que sortear Durante este camino Este camino Como creador? Los obstáculos Bueno Sería Son pocos Son pocos Porque en toda la entrevista Me has dicho Ha sido súper relajado Ha sido Claro Porque estás trabajando Con algo que te gusta Exacto Que sin duda alguna Está a tu favor Y tú eres el líder De esa empresa Exacto ¿Cuáles han sido Esos pequeños obstáculos Que se te han Atravesado? Bueno Yo creo que el tema económico Ha sido fundamental En este Pero También O sea Soy de las personas Que piensan Que al final Es como parte del juego ¿No? O sea Es parte del juego Que tú tienes que Buscar Cómo resolver Y hay maneras De cómo resolver Exacto De hecho La semana que viene También hago un viaje A Bogotá Primera vez que me pongo En Bogotá Con intenciones De llevar la marca Y tal O sea ¿Sacaste las piezas De otro país? Sí, sí Este año Bueno Es parte De lo que tengo Proyectado Este año Y ya la próxima semana Hago la primera El primer viaje Y tal También tengo interés De sacar la marca A Europa Estamos en eso Estamos en eso Pero Puedes jugar con eso O sea Yo creo que el tema Económico No es limitante Porque Lo haces Con todas las ganas El mundo Tú lo haces con tu pasión Y así te codeas Y vas Muy bien Superando los obstáculos Con este sellito Aquí precioso Que yo tengo rato Viéndolo Mira esto Esto se puede pegar En todas partes Nos vamos a ir A un corte Muchísimas gracias Oscar Por haber venido Felicidades Por todo lo que estás haciendo Bueno Un placer Las redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales? Ok Bueno En Instagram Está Oinklots Oink 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 Y está En Facebook Me consiguen como Oink Venezuela Abreviado Oink B-Z-L-A O-I-N-K Un saludo A las cámaras Mensaje motivacional Bien Nunca puede faltar Gracias Un mensaje Bueno Nada Mis panas Creo que lo principal Es buscarse Como persona Como individuo Conseguirse Y ahí Este Bueno Echa para adelante No hay limitante Cuando a ti te gustan Las bromas No hay limitante Lo haces Muchas gracias Oscar Nos vemos a un corte Y ya volvemos Estamos de vuelta Acá en Ávila TV Canal 47 Que lleva el pulso De lo que está pasando En la calle Y queremos compartir Con ustedes Yo estoy emocionadísima Porque han llegado Un montón de mensajitos De Whatsapp Y vamos a leerlos A continuación Yo quiero saber Estoy ansiosa Ansiosísima Esta es mi parte favorita Por saber que dice la gente Aquí hay uno Larguísimo Ay que chévere Hola buenos días Y bendecida No se ve muy bien No se ve muy bien No se ve nada bien Si no se ve muy bien Yo no puedo leerlo No sé Por favor Hola buenos días Y bendecida semana Esto está ilegible Si No no se puede leer No se puede leer Otra para ver La pantalla no se ve La pantalla no resulta Vamos a arreglar Estos problemitas Y vamos a ver A continuación Después Al final Vamos a leer los Whatsapp Ya vaya Pero antes de eso Vamos a poner A nosotros nos ponen Penitencia Vamos a poner una penitencia Al equipo de producción Así que la próxima vez Este Que no Estén Que no se vea Óptimo Los mensajes de Whatsapp Brindan el desayuno Si o no Eso Yo no sé Que ahora pasaba Por acá Si debe ser alguna cuestión Con el monitor El asunto Es que de todas maneras Nosotros teníamos muchísimo Que decir todavía Falta bastante Vamos a hablar Acerca del pensamiento creativo Y de cómo La importancia que tiene Saber hacer tu currículo De qué manera Cuáles son los tips Más importantes Para poder hacer Un currículo efectivo Conseguir trabajo Que tus empleadores Que tus futuros empleadores Te vean como una buena opción Para ellos ¿Sí? Tenemos un videíto Un videíto Vamos a verlo A verlo Puedes comenzar a buscar trabajo Asegúrate de guardar Un máster resumen O una copia De tu resumen original Siempre se debe Personalizar el resumen Para la posición Que se aplica Basándose en las necesidades De esa posición Tener un resumen Máster Te permite mantener Una copia original A la que puedas volver Piensa Encontrar trabajo Es mi trabajo A tiempo completo Toma dedicación Y esfuerzo Existen muchísimas Páginas en el internet Que te pueden ayudar A encontrar trabajo Utiliza el navegador De selección Para filtrar los empleos Basándote en tus cualificaciones Esto te ayudará A encontrar los trabajos A los que sí cualificas Recuerda reconocer Tus habilidades Y no perder tiempo Solicitando empleos Para los cuales Entiendes que no cualificas Nota informativa En el internet Solo se encuentran La mitad de los trabajos Que están disponibles Toma en consideración Otras maneras Busca las secciones De empleo En los periódicos del país Prepara tu marcador Y comienza a marcar Los empleos disponibles En los que cualificas Una vez tengas Todas tus opciones listas Siéntate con tu resumé master Y personaliza tu resumé Hacia los diferentes empleos A los que vas a solicitar También existen Muchas oficinas Que se dedican A ayudar al ciudadano En la búsqueda de empleo Localiza las mismas Y asegúrate De proveer Toda tu información Mientras estés desempleado Aprovecha el tiempo Para seguir mejorando Tus habilidades Ya sea tomando Certificaciones O clases selectivas Que te den las herramientas Para estar aún más preparado Sal a la calle Te sorprendería La cantidad de personas Que puedes conocer Además Sentándote a hablar Con un café Podrías encontrar Tu próximo empleo Finalmente No pierdas tu motivación Si no tienes ofertas De empleo de inmediato Conseguir trabajo Toma tiempo Y es parte del proceso Ten confianza En ti mismo Éxito Regresamos otra vez Bueno Estamos viendo El videito Que nos tenía Nuestro equipo de producción Bastante Bastante chévere ¿Por qué? Porque la última parte Me llamó mucho la atención Y la voy a resaltar El tiempo En que no estemos Trabajando Pues Vamos a instruirnos Y vamos a realizar talleres Vamos a realizar Pequeños cursos ¿Sí? Y todos esos certificados Guardarlos Yo por lo particular No sabía que Esos pequeños certificados Servían para algo Y eso sirve Para acumular En tu currículo Y meterlo A anexarlo Aparte de ese currículo Claro que sí Muchas personas jóvenes De pronto Se sienten un poquito Intimidadas Porque Ay yo nunca he trabajado Yo nunca Yo no tengo Ninguna experiencia Pero Saben una cosa Yo les voy a decir algo Señoritos Nadie nació Aprendido Nadie Nació Universitario Acá Nosotros Todos Todos Los jovencitos También tienen oportunidades Y no son las que también Tienen oportunidades Es que hay muchísimos lugares Donde la juventud Es una de las características Que más se buscan ¿Saben? Una persona joven Está por aprenderlo todo Entonces bueno Nada Nada de achicopalarse Eso es algo que tenemos A ventaja Que las personas jóvenes En este caso Tienen más oportunidades De trabajo ¿Por qué? Bueno Porque son personas Que se adaptan Más rápido A esos trabajos De cualquier tipo Cualquier cosa Como decía en el video Puedes consultar Por internet Donde Bueno En internet Hay un porcentaje De trabajo También puedes consultar En el periódico De tu país Y resaltar Como bien decía En el video Donde los lugares Que más te gustaría trabajar O donde Te serviría como currículo Ahí pues Empiezas a realitar Tu currículo Poco a poco Empezando desde el principio Donde estudiaste Si es que tienes Estudios previos Del colegio Y que has hecho Hacían cositas mínimas Todas esas cosas Las toman en cuenta Además Hay habilidades Que no necesariamente Se aprenden En una casa de estudios Y que tienen muchísimo Que ver con el ambiente laboral De pronto la oralidad De pronto La facilidad Eso La facilidad de expresión La gente que en su casa Aprendió otro idioma Eso también vale Para rellenar Un currículo Gabriel Y adivina Que yo estoy contentísima Porque logramos sortear Nuestro problema Cerca del Whatsapp Yo ya tengo aquí Los mensajitos De nuestros usuarios Este Estamos listos Estamos listos Para leerlos En internet Vamos a leer El Whatsapp Aquí dice Segunda oportunidad Eh A ver Excelente programa Saludos a todo El equipo de aquí Allá Y en todas partes Saludos a Daily Mar En La Vega Daily Mar Un abrazo grande Para ti A ver El siguiente El siguiente Buenos días Soy Edwin Rojas Activo viendo su programa Un saludo especial A su animadora Que está muy linda Saludos Ay Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siguiente Opa Gabriel Te va bien El look más fresco Y juvenil Gracias Qué lindo Vale Siguiente Gabriel Skater Y ese pana Oscar Qué buen trabajo lleva ¿Cómo lo consigo en las redes? En las redes Tenemos que recordar Que Recuerdo que era en Facebook Oink Venezuela O-I-N-K Venezuela Y en Instagram Era Oink Oink Esto se escribe O-I-N-K Y clothes Como ropa en inglés Que es C-L-O-T-H Sí, sí C-L-O-T-H-S Exactamente Siguiente mensajito Desde la candelaria Estoy en full sintonía Son fresh chicos Gracias Gracias Hola buenos días Y bendecida semana Mi nombre es Abba Arteaga Soy diseñadora Y actualmente ancla De un nuevo programa de TV Que está por estrenar Llamado En tu closet Ay qué fino Qué chévere Vale Dirigido a las personas en casa Que deseen customizar O renovar su ropa Sin necesidad de comprar una nueva Esa idea está buenísima Buenísima Y me encanta Además muy útil En este momento En el que con chale Todos tenemos la ropita Así como Como re viejita Y ahí tenemos que acomodarla Yo soy una de esas Siempre he tenido la idea De poder llevar algo Igual o mejor A Avila TV Y bueno me animo Hasta ahora Que tengo más experiencia En cámaras Y que me da ilusión Enseñar a la gente A hacer ropa Muy fácil Desde sus casas Y sin mucho gasto Muchas gracias Ava A lo mejor Te tenemos aquí Como invitada Claro que sí Gracias a todos esos chicos Y el emprendimiento Y el emprendimiento Cualquier cosa Nos visitan por nuestro canal De YouTube Arroba Avila TV Suena Estamos por las redes sociales Igualmente por Avila TV Suena Y bueno Todos los días De 11 de la mañana A 12 del mediodía Full sintonía Con Avila TV Avila TV Lleva el pulso ¿Unas últimas palabras? Escribanos a través Del Whatsapp 0426 513 5881 Nos vemos mañana Los queremos mucho Gracias Venezuela Que tengan buen provecho